Hola, buenos días mis amigos. Esta mañana quiero compartir con ustedes mi forma favorita para comer la col rizada. Esta es una receta súper fácil, sencilla de hacer y lo único que necesitan es un tazón grande, la col rizada y limones o limas y un poquito de sal. Aquí tengo mi col rizada y lo único que tengo que hacer es agarrarla del tallo y jalar para desprender todas las hojitas y verán que se desprenden fácilmente. Continuamos haciendo lo mismo con el resto de las ramitas de col rizada y ya una vez tengamos todas las hojitas adentro del tazón estamos listos para agregarle el jugo de limón o de lima. Este también es el momento apropiado para agregarle una pizquita de sal si ustedes lo desean. Y ahora estamos listos para empezar a masajear. Continuaremos masajeando la col rizada entre las manos hasta que tenga una textura más suave. Esto toma unos cuantos minutos pero les prometo que vale la pena. Esto hace que la col rizada sea más fácil de digerir y también sea menos amarga. Y ya que tengan su col rizada masajeada le pueden agregar lo que ustedes quieran como algún grano entero, legumbres, más vegetales cortados y picados y ya tienen una comida completa deliciosa. Y por favor escriban un comentario si les gusto la receta, que les parece, es demasiado sencilla para hacer verdad. Por favor intentenla y diernos que les parece. Hasta la próxima.